Estamos acá, pero espérate, acá mis invitados están un poco apagadas, así que, ¡pling! Le vamos a los ánimos navideños y ya, ¿para qué bailen? ¡E, e, e, e! ¡Estamos navidades! Baila, disfruta, goza, toda la vaina, obvio. Katy y Eloisa, porque el día de hoy, Dolce y Bontitú ha venido a enseñarme a decorar mi casa, pero la parte de la cena, la mesita, ¿no es cierto? Yo siempre, todos los años, Katy, he querido hacer mis galletitas, decorar, qué debo hacer, cuál es el tip cómo es chicas, explícame por favor Bueno Francis, hemos traído diferentes alternativas para tu mesa por ejemplo hemos traído aquí el conito de uvas con fresita como para que puedas decorar la mesa navideña, pero también esta dinámica para niños que es excelente porque es un recuerdo para ellos armarlo puede ser, para ustedes pueden decir, ay que complicado, no nosotros les damos todo el material la clave es el buttercream a través del buttercream tú puedes pegar cada una de las piezas y con la manga glacé que es esta blanquita y nuestra manga glacé es poderosa, es como un pegamento es potente, entonces tú nada más colocas cada pieza vas pegando, se va soldando, seguro chicas porque yo he comprado antes casi tres años, otros años pego, pego, pego y se me cae, se me cae la pared se me cae la puerta, se me cae todo bueno también hay que tener un poquitito de paciencia porque goma no es ¿no? pero si puedes esperar esperar desesperar unos segunditos un minutito ¿qué pasó? la sinceridad por delante no quieres que llegue a los clientes yo soy la cliente yo soy la cliente que todos quieren rápido pero ¿cómo se pega? pero enséñale, ¿cómo puedo decorar una galleta? mira, por ejemplo, para empezar siempre es bueno que primero vayas decorando cada uno de tus moldes aquí ves estos arbolitos de jengibre eso también ayuda claro, esta es para unas tacitas ah, esta, ah, mira, también esto es para una tacita así esto le podemos poner así la tacita, la rompí, a ver mira no te preocupes no te preocupes y ahí le das como que un detalle con la galletita mira ahí el aroma y el sabor y si quieres de ahí chiqui chiqui y comes la galleta como para tu lonche navideño y quieres lucirte en tu mesa y decorar entonces ahí le pones la estrellita mira, viene normalmente en pomitos en este pomito te viene una alternativa de prácticamente 6 galletas ¿cómo se llama esto? galletita para la taza galletita para taza de jengibre y la pones aquí ahora tú puedes decorarlo con la manga glasea que te damos como tú quieres ¿cómo viene? yo te digo, Katy, quiero las galletitas ¿viene esto? ¿y cuántos colores de pintura? vienen dos blanco y amarillo o el que tú gustes pero vienen dos manguitas y tú aquí lo decoras también tenemos como te dije esta casita viene lo decoras paso a paso y de ahí con el buttercream lo pones también tenemos el nacimiento esta alternativa del nacimiento es excelente mira, por ejemplo Francis ya está allá decorando la estrellita haciendo mi mejor intento en realidad porque ustedes saben de que a mí las manualidades no se me dan mucho pero acá ya sabes que si hasta yo puedo chica tú también vas a poder ¿por qué no? y siempre es bonito ¿no? el espíritu marideño bueno, las que somos mamás siempre compartí con nuestros hijos porque estos son los recuerdos que a finales de cuentas ellos siempre van a recordar ¿no? hice con mi mamá hice la galletita hice la casita de jengibre pero no solamente esto porque aquí Eloisa nos ha traído este conito por aquí te voy a dejar un poquito a ti mientras voy decorando que puede ir como centro de mesa ¿no es cierto? pero ¿qué tan complicado es Eloisa? en sí, mira tenemos que buscar un cono de ternofor de 35 centímetros lo forramos nada más de aluminio ¿se pega o solamente se forra? no se forra nada más porque el aluminio se pega solito simplemente lo ajustas y encuentras una base cualquier base y si quieres le pones acá una corona algo ahí a tu mesa para que sea un centro de mesa ponemos el cono ¿qué hacemos? vamos poniendo cada fresita cada uva y miren simplemente lo colocamos rellenamos ¿yo puedo hacer una de por aquí? claro, claro, claro sí, miren ahí, a ver pero ahí, ¿verdad? ahí le doy y ya está solamente lo aprietas y ya está miren que sí es súper fácil no es nada complicado miren simplemente lo aprietas ahí lo aprietas lo aprietas y yo sacando todo ¿no? a ver, ahí lo aprietas y ustedes chicas necesitan talleras para las mamitas que quieran aprender a hacer todo eso sí, también hacemos talleres de mini chef en enero vamos a arrancar nuestros talleres de mini chef ideal como para verano así que síganos en nuestras redes que seguro ya van a estar colocándolas por ahí nuestro número de whatsapp y todo eso vamos a poder informarles estas son las galletitas por ejemplo pero también tiene salfajoris ¿verdad? sí, así es ¿cómo decoramos salfajoris? miren qué lindo decora la taza y si Francis lo hizo tú lo puedes hacer Dios mío por segunda déme estar sacando la taza o sería con eso que es mágica ya todo el mundo lo puede hacer si yo lo hago todo el mundo lo va a poder hacer en las alternativas que tenemos también para lonchecito tenemos alfajores con temática navideña y esto es sweet box mira lo que puedes mandar para regalar a tu suegra a tu cuñada a tu jefe a tu jefa y a tu equipo de trabajo a tu equipo de trabajo acá toda la producción nos pueden mandar todo eso chicas ya sabes ahí en Deutsche si tú lo encuentras y también tienen talleres pero si quieren ir a la tienda física ¿dónde te encuentran? en este mes de diciembre estamos en Plaza Santa Catalina es un centro comercial que se ubica en Javier Prado Oeste con el cruce de Avenida Solidaridad acá hacia el frente de la clínica Ricardo Palma ahí está nuestro stand así que puedes visitarlo también tenemos alternativas individuales económicas como por ejemplo esta cajita de aquí ¿y esto como para quién le puedo regalar? ah un alfajorcito ¿es un alfajorcito? ¿y es de tu amigo secreto? un amigo secreto unos detallitos ahí está un alfajor como para tu equipo de trabajo porque también hacemos todo lo que es corporativo puedes dar así detallitos pequeños pero son súper económicos y sobre todo que son de un sabor diferente es de maravilla eso lo máximo chicas así que ya sabes las chicas de Dolce gratitudes te van a ayudar con todo esto para tus regalos navideños para la comidita el postrecito navideño muchas gracias chicas bellas gracias